Transformando vidas con energía en Perú. Huawei Perú, de la mano con ElectroPerú y Nobum Solar, llegaron hasta la comunidad de Colcabamba para generar desarrollo y transformar condiciones de vida en beneficio de mujeres, madres gestantes, niños y población vulnerable a través de un moderno sistema de energía solar. Nos falta mucho, nos faltan implementos. A veces muchas familias perten la vida. Muchas señoras que están embarazadas, que van a darse luz, no son muy atendidos. La energía eléctrica en diferentes comunidades alejadas genera desarrollo y también puede salvar miles de vidas, reduciendo las brechas de desigualdad en salud y educación. La instalación de paneles solares con energía renovable y sostenible ha asegurado un suministro constante que ha impactado directamente en el futuro y presente inmediato. Sufríamos para brindar una atención de calidad tal vez a los pacientes. Anteriormente atendíamos con velas o con linternas. Para el 2021, el 45.3% han tenido cortes o interrupciones en el acceso a la energía eléctrica. Hemos instalado los paneles solares en nueve establecimientos de salud en el ámbito de la red de salud de Ayacaja y se ha dirigido a las áreas más críticas que requieren este sistema o la adopción de energía eléctrica. Anteriormente afectaban directamente al área de cadena de frío, que es donde almacenamos las vacunas y los medicamentos esenciales, y también el área de sala de partos. René Garagorri, subgerente de Imagen y Responsabilidad Social de ElectroPerú, detalló que en alianza con la empresa Nobum, Huawei y ElectroPerú se implementó equipos de alta tecnología en 13 zonas de influencia para repotenciar la energía en viviendas y centros de salud, asegurando así la atención integral de calidad y apoyo inmediato. Decidimos a través de la empresa Nobum, Huawei y ElectroPerú implementar en 13 establecimientos de nuestra zona de influencia para mejorar la calidad y la atención para la población. Logrando una transición hacia una energía verde, democratizando la energía por un Perú carbono cero.